Capítulo 1100 Conscientes de que Teodoro y Ramón debían haber estado preocupados por él durante los últimos días, Jaime e Isabel se apresuraron al aeropuerto. En ese momento exacto, Saulo salía del aeropuerto, atravesando con sus hombres cuando llegaban a Ciudad Zen. Ambos hombres estaban en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero no se notaron. La frente de Jaime se arrugó por un momento. Aunque no podía ver a Saulo entre la multitud, reconoció el aura de este último como una que conocía bien. —¿Qué pasa, Jaime? —Isabel preguntó cuando vio a Jaime detenerse en seco. —O nada. Jaime miró a su alrededor antes de sacudir la cabeza y dirigirse directamente al aeropuerto. Mientras tanto, Saulo y sus hombres llegaron a las afueras del aeropuerto. Miró hacia el camino afuera y frunció el ceño cuando no vio la esperada recepción. —Este varón del noroeste es demasiado, señor Noguera —comentó un subordinado al lado de Saulo. —¿Cómo se atreve a negarse a enviar un auto por usted cuando sabe que viene? Saulo no dijo nada, visiblemente disgustado. En ese momento, un anciano salió con urgencia del lado del pasajero de un taxi que se había detenido ante Saulo. No era otro que el hombre que escapó de las garras de Isabel, Joshua. Miró a su alrededor con cautela después de salir del vehículo antes de dirigirse a Saulo. —Disculpe, ¿es usted el señor Noguera? Saulo recorrió con la mirada a Joshua de arriba abajo antes de asentir. Joshua exhaló un largo suspiro de alivio. —Soy el mayordomo de los Guillén, señor. —Noguera —explicó con premura. —Estoy aquí para recibirlo. —¡Qué descaro de parte de los Guillén al recibir al señor Noguera en un taxi! El subordinado de Saulo gruñó indignado. Joshua parecía incómodo. —Hay algo que necesita saber, señor Noguera. Dijo de inmediato. —Jaime está en este momento en una masacre en la residencia Guillén. Apenas logré escapar sólo para poder venir a recibirlo, señor Noguera, y no tengo idea de cómo está mi maestro. —¿Qué está pasando? —exigió Saulo, su expresión helada. —Calisto me dijo que Jaime fue capturado. —¿Qué sucedió? —¿Me estás atrayendo a una trampa? —No es nada. Joshua explicó con una ráfaga de gestos agitados. —Ni se nos ocurriría mentirle, señor Noguera. De hecho, el señor Guillén había encerrado a Jaime en la torre Pentacarna, pero de alguna manera escapó. Calculo que el señor Guillén se está batiendo a duelo con él en este instante. —¿Qué hacemos ahora, señor Noguera? —preguntaron los subordinados de Saulo en voz baja. La noticia de la fuga de Jaime y su participación en una pelea con Calisto hizo dudar a Saulo, ya que su llegada temeraria en definitiva forzaría una confrontación con Jaime. A pesar de unir fuerzas, Saulo y Calisto aún no pudieron vencer a Jaime en Isla del Dragón. A Saulo le preocupaba no poder defenderse de Jaime si se iba. Después de todo, Jaime acababa de ganar una batalla contra Edgar, el peleador más talentoso de nuestra generación. Incluso logró obligar a Humberto a quemar su esencia de sangre. Saulo no conocía el alcance del poder de Jaime, por lo que sería una desventaja si se apresuraba a entrar en conflicto con el hombre. Después de una breve consideración, Saulo hizo un gesto a sus hombres. —Nos vamos de regreso. Joshua entró en pánico cuando vio a Saulo alejarse y se apresuró a bloquear a este último. Jaime no podría vencer al señor Guillén, señor Noguera. Después de todo, el señor Guillén tiene en su poder la Torre Pentacarna, una reliquia heredada desde la antigüedad. Una hora de cultivo dentro de la torre equivale a un día entero afuera. Continuó después de asegurar la atención de Saulo. El señor Guillén ha confiado en el poder de esta torre para convertirse en varón del noroeste. En este momento, sólo él puede activar la Torre Pentacarna. Si pudiera unirse al señor Guillén para matar a Jaime, no creo que el señor Guillén se guarde los secretos de la Torre Pentacarna para sí mismo. Saulo se congeló ante esas palabras antes de girarse para mirar a Joshua con incredulidad. ¿Existe un tesoro como ese? No me estás mintiendo, ¿verdad?